Canto para contar que ando para compartir nuestras entrañas, canto para que las ideas vallen Canto porque entre verdadero y falso se esconden vaguales y cantos, canto color incolorado, este cuento se ha acabado de amos ni a de amos más macos y lluitaremos para poder cantarlos Canto Canto porque obedecemos callada canto porque la voz se nos escapa canto porque la indiferencia es clava canto porque la música nos declara canto para curar espanto y llanto canto para verme entre otros canto canto